Yo desde pequeño tuve inclinación por la música, me empezó a gustar la percusión y luego la guitarra. Gracias a buenos instructores de arte logré incursionar en este mundo y gracias a Dios soy profesional. Inquieto y sonriente anda Sandy Cedeño por la vida. Ágil baja o sube del barco que lo transborda desde el castillo hasta la ciudad de Cienfuegos. Ágil desenfunda y nos deleita con su guitarra, insospechadas melodías que deberemos escuchar mientras conocemos cómo pasó de aficionado a profesional en la música. Acompáñanos. Castillo del Sur fue un proyecto que se hizo en el barrio, en la localidad, que éramos todos niños muy chiquitos y hacíamos la música con lata, cubos, cardeos, cosas que conseguíamos en el barrio y era muy agradable. En ese tiempo la niñez, era muy gracioso eso. Iba con todo su cumpleaños de niños chiquitos. Nos contrataban, por decirlo así de una manera, y la pasábamos bien. Fue mi primera manera de hacer música, digo yo. Estando tocando en ese grupo, pasaron unos músicos de Alberto Álvarez Susson, Osmil, que era el percusionista menor. Vio a mí ese talento y le dijo a mis padres que podría irme a la escuela para hacer las pruebas en la Escuela de Arte. Y así fue que me llevaron mis padres a la escuela. Hice la prueba y entré en la escuela. Como tal en la escuela sí había guitarras y no me fascinaba mucho eso, pero gracias a mi padre, que fue el que me impulsó en ese instrumento, porque él toca guitarra y siempre quiso que fuera guitarrista, cuando la percusión era mi motivación. Y un buen día me compró una guitarra y él quiso que yo aprendiera, así nomás. Me empezó a enseñar cuatro acordes de la canción Chan Chan, y así empecé a sentir el deseo de la guitarra. Y gracias a Dios hoy es mi mejor aliado. Ya sabía algo de guitarra, pero la percusión también me llevaba bien. Y entonces Juan Enrique Chacón era cuando quedó el instructor de la Casa de Cultura y formó los rumberitos y me llamó a tocar tres dos, una tumbadora. Ahí hicimos muchas actividades aquí en la provincia de Cienfuegos y allá en las instalaciones de la Casa de Cultura. Luego en la secundaria sí incursioné en otra agrupación, Estéreo Rap, que se formó por un instructor de arte que se llama Jaime Pérez. Y entonces en ese momento yo participé tocando drums, que era una mezcla alternativa y funcionaba de maravilla también, era de la localidad. Y trabajábamos, bueno, nos presentábamos en la discoteca de la localidad y algunas empresas a las que íbamos a trabajar. Recuerdo un coro, no recuerdo la armonía porque cuando quedó no tocaba la armonía, pero era comentario o comentario. En la esquina de Mamá, así, era el comentario del coro. Luego me entero al proyecto Son Caribe, que también era con los instructores de arte Juan Enrique Chacón y Jaime Pérez y otros músicos aficionados de la Casa de Cultura. Y hacíamos ahí música cubana, muy enriquecida. Hacíamos trova también, más o menos. Ahí tocaba tres instrumentos que luego aprendí a tocar poco a poco y también me llamó la atención. Son Caribe, fue el otro, que era básicamente con los mismos integrantes, porque cuando en aquella época no eran muchos los aficionados que habían. Y en esos grupos, en esas agrupaciones, pude yo desdoblarme porque dominaba varios instrumentos y era de gran ayuda. Aparte, también me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Sin embargo, algo sumamente importante en la carrera musical de Sandy fue la integración de su guitarra y su tres al Quinteto Unión Latina. Pero dejemos que sea él quien nos cuente de aquel proyecto que lo llevó a disímiles escenarios. Unión Latina fue un proyecto que se hizo con unos jóvenes que vinieron de Honduras a estudiar Medicina Cuba y se alojaron en casas particulares allá. Y entonces surgió la amistad por la Casa de Cultura porque había uno de ellos que tocaba y cantaba y el otro cantaba. Nos encontramos en la Casa de Cultura, nos conocimos y el instructor Jaime Pérez, que trabajaba en aquel entonces allá, decidió formar el proyecto Unión Latina con una instructora de arte que se llama Dayana. Hicimos el proyecto. Perseguíamos hacer música cubana y música latinoamericana en conjunto. Unión Latina Sonera se hizo también como aficionados en la localidad de Castillo C, la Casa de Cultura Luis Romero que radica en la ciudad nuclear. Y ahí ya lo hicimos más grande el proyecto, donde yo tocaba el timbal, instrumento de percusión. Y ya habían varios integrantes aficionados, más un profesional que nos guiaba a todos. Y sonaba muy bien, teníamos como instrumento de cuerda percutida en este caso. Sustituyendo el piano estaba un acordeón, que era una cosa que no era muy usual en aquel tiempo. Y le daba un toque muy original al proyecto. Y el otro proyecto era tono cubano, que era más pequeño también, igual de música cubana. Generalmente siempre se hacían proyectos así de música cubana. también ahí tocaba la guitarra. Los temas también que hacíamos, algunos de trova, se mezclaban en el repertorio. Temas de Silvio, de Pablo, por ejemplo, Cantín de Nieves. Bueno, temas que ellos cantaban, no era de soltoría. Y sí, me costaba un poco de trabajo hacerlo, en la guitarra sobre todo. Pero bueno, por ejemplo, Cantín de Nieves. Más o menos por ahí anda la cosa Bueno, en 2011 incursioné en un proyecto que era con Idaña Hernández Para tocar guitarra y bajo Éramos cuando creyó tres personas Idaña, Frank, Abel y yo Ahí fue también una experiencia un poco fuerte Porque ya era una cosa más seria con respecto a lo profesional Tenía que esforzarme más en la guitarra Y más en el bajo también Que fue otro instrumento que empecé a tocar y me gustó mucho Y ahí a estudiar para aprender cada día más Y en ese tiempo le agregué Como una sugerencia mía a la directora que le daña La clave, un pedal, con un pedal Y tocaba mi guitarra Tocaba la clave al mismo tiempo Y también el bajo Con la clave Y era una cosa que llamaba un poco la atención Pero ayudaba al proyecto que le mostré A que se hubiera más lleno Y entonces ahí fue como tal Mis primeros pasos En lo profesional En lo más serio Y ya después en el 2013 Ingresé en la agrupación Isla Bella A cargo del bajo Que no era profesional Pero estábamos luchando Por conseguir la profesionalidad Y gracias a Dios la concebimos Como una agrupación de excelencia Que fue de la aceptación de todos en Cienfuegos Y en muchos municipios A donde fuimos a trabajar Y ahí me mantengo ahora ¡Verdad! Amén. 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 ¿Cómo me sueño en el futuro? Bueno, vengo con expectativa seguir engrandeciéndome en la música, que es lo que me gusta y gracias a Dios estoy en ese camino, que es muy lindo. Llegar a tener videos click, poder llevar la música a otros territorios, la música propia de Isla Bella a otros territorios. La Asociación Hermanos ahí me ha dado mucha seguridad, confianza, te brinda la mano siempre, muy importante, me siento a gusto con los miembros, con la directiva y es como una familia que es muy importante en esa asociación, para la que trabajo, para la que pongo mi música, es importante, para mí es importante. Incansable, sí, pero muy centrado en sus proyectos, en su futuro, la música no va en su inseparable guitarra, va con él, en su pecho, en sus sentidos, como fuerza pujante que demuestra que esta nueva era es, sin dudas, el futuro de la cultura cubana. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!